Mi nombre es Ricardo Martínez Muñoz, soy profesor de la Escuela Fray Bernadé de Lucerna de Ciruelo, Comuna de San José de la Mariquina, y me parece interesante participar en este taller para conocer y saber que las escuelas de la comuna y de las comunas vecinas también estamos como en la misma sintonía y me permite igual volver a tener la esperanza como decíamos recién en el taller que realizamos. Las expectativas que tengo más que nada es un desafío, es como bajar esta información a mis colegas, los que no pudieron estar hoy día presentes, y poder contarles y comentarles lo que hicimos acá y poder generar algún tipo de estrategia que nos sirva para reactivar la educación. Este taller me ha parecido una instancia muy entretenida de intercambio de prácticas docentes, de reflexión, de visualización del problema de la deserción escolar y de la revinculación, potenciando algunos saberes, algunas ideas, que seguro a través de la segunda parte de este taller vamos a poder alinear y generar prácticas seguramente sostenidas en el tiempo que nos van a dar buenos resultados, no me cabe duda. Pero es una manera positiva de mirar este problema de la deserción y de la falta de asistencia desde el punto de vista profesional para fomentar prácticas que sean inclusivas y entretenidas. ¡Gracias!